¿Qué es el proyecto editorial de Mediabaca? Buenos días, me llamo Vicente Ferrer Azcoiti, con Begoña Lobo Abascal, somos los editores de Mediabaca. Empezamos el proyecto editorial en 1998, el año pasado cumplimos 20 años, y actualmente tenemos un catálogo de 65 títulos. La idea desde el origen es no publicar más de tres libros al año, porque creemos que son los que razonablemente podemos hacer bien, y nos parece más importante cuidar los libros, dedicarles el tiempo necesario, atender también a los autores, digamos que confían en nuestro trabajo, y dedicar el tiempo necesario a las cosas. La primera colección que hicimos se llama Libros para niños, y empezamos, la editorial empezamos con tres libros. Los tres salieron a la vez en las navidades del año 98, y el primer título se llama Noting Parablas, de Arnaldo Ballester, el título es en catalán, pero como dice su título en catalán, no tiene palabras, lo cual, digamos, hacía que ese libro sin palabras no fuera muy bien acogido, ni por los lectores en catalán, que querían palabras en catalán, ni por los lectores de otro lugar, que veían el título en catalán en un libro con precinto, y ni siquiera lo abrían. Cuando yo le comenté a Arnaldo la posibilidad de que esto pasara, dijo, bueno, pues si alguien no tiene la curiosidad de abrir un libro con este título, que podría estar en su ajili perfectamente, pues es que no merece ser lector de mi libro, y a mí me pareció que tiene toda la razón. El otro libro era Narices, buitos, volcanes, que es una colección, una antología de poesías, que tiene la particularidad de que están convertidas en TVO, y hemos eliminado además el nombre del autor de la página donde está su poema. Los nombres de los autores aparecen al final, porque no queríamos que los nombres, digamos, prestigiosos, eclipsaran a los nombres desconocidos, y nos interesaba mucho que los poemas se lean por su valor. El otro libro es Pelo de zanahoria, de Jules Renard, ilustra por Gabriela Rubio. No es claramente un libro fácil para los niños, porque cuenta una infancia muy complicada, un mundo cruel, de finales del siglo XIX, en medio rural, lleno de violencia, pero también lleno de humor. Y yo creo que no es ningún problema para un niño de 10, 11 años, leer ese libro y enterarse perfectamente de todo lo que se cuenta. Porque la vida es mucho más complicada y más difícil que nada que alguien pueda leer. Tal como nosotros entendemos el trabajo de ilustración, los ilustradores son, por supuesto, autores. O sea, la autoría del libro no es que haya un escritor y luego un decorador, que sirve para favorecer los aspectos comerciales del libro, el que llegue a un público más amplio, sino que la autoría es compartida entre un escritor y un ilustrador, una escritora y una ilustradora. Y los dos trabajos no tienen por qué repetirse. Cuando el texto dice algo, el ilustrador no tiene por qué poner una imagen que represente exactamente lo mismo. La mayor parte de los proyectos que hemos hecho entre estos 65 títulos del catálogo, la mayor parte son propuestas que hacemos desde la editorial. Y muchas veces son textos que ya existen, que ya se publicaron, que no están disponibles, o que estando disponibles son susceptibles de algún cambio para hacerlo llegar a un público actual, porque consideramos que tiene vigencia y que debería ser conocido por lectores hoy. Creo que hay dos cosas que me gustan de los libros. Uno, que no hace falta tener una preparación específica. Yo no la tengo. Yo soy dibujante. Degoña mi compañera es abogada. Abogada de asilo y extranjería. Trabaja ahora para Cruz Roja. Los libros que nosotros hacemos tienen unas particularidades que los hacen reconocibles. Todos los libros son muy ilustrados. La ilustración es exigente. No tratamos a los niños como seres con bajas capacidades, sino todo lo contrario. Creemos que los niños leen las imágenes mucho mejor que la mayor parte de los adultos. Entonces el trabajo de un ilustrador que trabaja en libros infantiles debe ser mucho más exigente. Yo pienso que solo los mejores ilustradores deberían trabajar para niños. Eso no ocurre porque no tiene el prestigio, el libro que llamamos infantil, que tienen los libros para mayores. Y por supuesto ha sido otras cosas que hemos ido aprendiendo sobre la marcha y que no veíamos que se hicieran. Por ejemplo, que es trabajar con buenas prácticas editoriales. Es pagarle a los autores una cantidad que no es un anticipo que generalmente el anticipo que se paga, y eso lo sé por experiencia, a los autores, nunca se cubre con la venta de los libros. Porque se venden libros en la presentación de la novedad y finalmente el libro desaparece al cabo de muy poco tiempo y es sustituido por otras novedades que van arrastrando todo lo que se ha hecho antes. En un país como este que se publican del orden de 80.000 novedades editoriales todos los años, eso es una locura. Utilizando exactamente el mismo modelo. Eso sigue funcionando hoy y se hace así, pero me niego a seguir ese camino. Entonces yo creo que la editorial nuestra es la editorial anticomercial. Realmente en la sociedad actual hay muy poco tiempo para leer o para leer en condiciones. Quizá sería bueno favorecer, facilitar que hubiera esos espacios. Bueno, hemos hecho libros con niños y en el futuro, porque creo que los niños a los que queremos que lean y que sean los destinatarios de los libros, también tendrían algo que decir sobre cómo les gustaría que fueran los libros. Muchos no lo han pensado. Pero quizá habría que preguntarles. No conozco muchos talleres donde se hagan libros. Sí que se encuadernan libros, pero no que hagan los libros. Quiero decir que piensen en las ideas de los libros y las desarrollen. No son exactamente talleres para dibujar. Ni talleres para escribir, sino talleres para dibujar y escribir en un libro. Y hemos hecho algunas pequeñas experiencias en ese sentido que me gustaría desarrollar en el futuro. Conozco una experiencia en Leipzig, en Alemania, donde niños, yo diría, a partir de seis años, cinco años, seis años, hacen sus propios libros, inventan sus historias, después las dibujan y las escriben y después hacen el libro físicamente. Muchas de esas imágenes están hechas con linoleo y los propios niños graban y estampan los dibujos. Eso tiene el valor de que el resultado se parece más a una imprenta tradicional, porque tú no ves el resultado hasta que no lo descubres. Y eso genera sorpresa también. Fuimos invitados a Japón, al Museo Itabashi de Tokio, porque habíamos ganado los premios de la Feria de Bolonia. Y generalmente era la invitación abierta a artistas. En este caso se invitó a un editor para trabajar con ilustradores y contarles cómo es la relación entre los ilustradores y los editores. Y en cinco días, en un taller, nosotros propusimos hacer un libro de media vaca a 21 alumnos, casi todo chicas, 21 alumnas, de este taller de ilustración. Finalmente, los trabajos eran muy variados y muy interesantes y muy disparatados también. Y nosotros nos fuimos. Nos fuimos y nos enteramos al cabo del tiempo que esas personas que se habían reunido por primera vez en ese taller seguían viéndose. Habían hecho una exposición de sus originales y estaban mejorando el trabajo que habían realizado. Entonces, después de un año, nosotros volvimos solo para verles a la Feria del Libro de Tokio. y decidimos publicar el libro. Entonces, hemos publicado un libro con todos los trabajos, los 21 trabajos hechos en ese taller. Que, por cierto, ese libro es nuestro verseller, está agotado. Porque comentaba de los libros a dos tintas, ese fue una seña de identidad de la editorial al principio. Empezamos a trabajar con dos colores, con tintas directas, no con cuatricomía. Eso parecía, a la gente le parecía que era una forma de abaratar los costes, pero no. Hoy, digamos que la impresión en cuatro colores está generalizada, trabajar con dos es casi más caro ahora mismo. Hay muy poca gente que sepa usar bien los colores. Cuando trabajas con dos tintas y cuando trabajas en libros colectivos donde participa mucha gente, los dos colores dan una coherencia al conjunto que no da el uso del color tutti-frutti. Y los buenos ilustradores aprenden mucho también y los buenos dibujantes usan muy bien el color que sirve para muchas cosas. Hemos hecho libros en blanco y negro también y no es ningún problema. Podemos hacer eso. No creemos únicamente que los niños, que parece que es el discurso de siempre, solo les interese el todo color. Cuando empezamos hace 20 años teníamos distribución regular como cualquier editorial. De hecho, teníamos varios distribuidores porque siempre nos dijeron que era mejor no confiar en uno solo que podía tener un problema y que vamos provocar la quiebra de la editorial. Entonces, lo teníamos por zonas. Vimos las dificultades que tenía un distribuidor para vender nuestros libros porque no eran libros como otros libros. Necesitaban una pequeña explicación porque no puedes vender como libro para niños un libro de tapadura de 100 páginas. Entonces, eso tenía un esfuerzo extra y por esa razón desde hace creo que casi 7 o 8 años somos nuestros propios distribuidores. Es el trabajo al que yo invierto más tiempo durante el día. Yo recibo pedidos que llegan por teléfono, llegan por correo electrónico a través de la página web y hago facturas, hago paquetitos y los envío. Entonces, desde la relación con los autores, el picado de los textos, la corrección de los textos, la traducción muchas veces, pero también la relación con libreros, con distribuidores, con agentes, en el ir a ferias, bueno, hemos vendido derechos, algunos libros se han publicado en otros países, varios, bastantes libros y sobre todo como, digamos, experiencia más interesante en ese sentido también son las compras que hizo la Secretaría de Educación Pública de México, la SEP, de compras institucionales de libros gratuitos para las aulas. Entonces, gracias a esas compras que, digamos, son licitaciones donde se presentan muchísimos editores y finalmente hay una selección cuando los libros son seleccionados se hacen tiradas muy grandes que pueden ser de 100.000 ejemplares. Gracias a esas ventas que hemos hecho no sé, de alrededor de 15 títulos hemos podido sobrevivir en algunos momentos más complicados. Que estaría muy bien que la gente tuviera menos miedo también a enfrentarse a los libros, a entrar en las librerías, a mirar qué hay solo por curiosidad, a tomar decisiones sobre los libros que leen porque la gente generalmente tiende los libros a aceptarlos o a negarlos pero no a criticarlos. Entonces, creo que estaría muy bien que la gente comentara los libros como comentan las películas. los libros que hacemos nosotros y los libros que hace mucha gente son libros para que se lean en distintas edades, para que haya intercambio entre personas. Creo que está bien que eso sea así. Cuando nosotros empezamos el libro de los años 90 el libro ilustrado mayoritario era un libro de bolsillo. Entonces, cuando las primeras editoriales existía Juventud, por supuesto, existía Lóguez, existía Cóquinos, pero nosotros empezamos el año que Calandraca, por ejemplo. Entonces, tomando modelos de libro de pequeño, de libro álbum francés, como Ruer, que era el libro más popular porque era el libro más barato, pero el libro en tapadura dedicado a un público que le interesan las imágenes.